Estamos organizados con el Consejo Estatal Ciudadano, estamos organizados también con cámaras empresariales y bueno nosotros quienes formamos parte del sistema local anticorrupción precisamente con la intención de difundir entre la ciudadanía de que debemos de ser más responsables incluso en el tema de no propiciar actos de corrupción a la hora de dar alguna dádiva sobre todo en el tema vial pero tampoco debemos de hacerlo en cualquier ventanilla donde hagamos cualquier trámite estos debemos ser íntegros, por eso es la campaña de integridad, yo soy íntegro y bueno hacemos un llamado a la ciudadanía para que si son víctimas de algún tema que puedan incurrir algún servidor público pidiéndole algún recurso económico que no corresponde a un pago que está ya previsto en la ley, pues que obviamente no lo denuncie los casos son muy viciados por algunos ciudadanos Sí, bueno, en el caso de la famosa mordida, pues obviamente que tiene que haber dos uno, por supuesto el ciudadano que pueda ofrecer o les puedan requerir y obviamente un servidor público que obviamente para no realizar su actividad, su función pues solicita o recibe una dádiva ¿Este año han incrementado las denuncias con ustedes? Sí, se han incrementado, por supuesto se han incrementado del año pasado a ahora en un año alrededor de un 20% y bueno, lamentablemente ya hicimos incluso una capacitación a los servidores públicos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, por ejemplo, que es muy común el tema en los elementos de vialidad y los ciudadanos entonces estamos haciendo esta campaña precisamente para ello y obviamente capacitando al personal y advirtiéndole de las penas en las que incurren si llegan a ofrecer o a solicitar un recurso económico por parte de ellos a los ciudadanos ¿Son las más señalados con los policías? Sí, la verdad es que lamentablemente tenemos más o menos la misma proporción que derechos humanos son lamentablemente los policías de todos los niveles de gobierno son casi el 38-39% de ellos señalados un acto por una conducta contraria a la ley y que pueda ser corrupción se fermentando por partes